¡Layana! Me tengo que ir. ¿Qué? Me tengo que ir. ¿Qué dices? Steve, sea lo que sea, yo lo haré. No, no. Déjame hacerlo. Debo ir yo, debo ir yo. Hoy puedo salvar el día, tú puedes salvar el mundo. Ojalá tuviéramos más tiempo. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Te amo. Te equivocas sobre ellos. Son todo lo que dices, pero mucho más. ¡Mentira! ¡Ellos no merecen tu protección! No se trata de merecer. Es sobre lo que crees. Y yo creo en el amor. ¡Entonces yo voy a destruirte! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano!